La Mayo Clinic está muy interesada en conectar con pacientes y médicos y otros profesionales de salud hispanohablantes. La manera de hacerlo en inglés para nosotros ha sido a través de nuestros canales en Facebook, en YouTube, en Twitter y usar esas plataformas de conexión o de interconexión social para conectar con nuestros pacientes. Pero en español hay mucho menos interés o mucho menos participación de hospitales y sistemas de salud y nosotros queríamos mostrar liderazgo en este aspecto y conectar activamente con nuestros pacientes y colegas hispanohablantes a través de un canal nuevo en Twitter y un canal nuevo en Facebook en español. El interés fundamental nuestro es, primero, proveer de información veraz, honesta y de alta credibilidad para servir de esa manera mejor los intereses de nuestros pacientes y colegas. Pero además es para nosotros críticamente importante poder escuchar y aprender cuáles son las necesidades y preferencias de pacientes hispanohablantes de tal manera que podamos, de una manera más directa y más adecuada y eficaz, satisfacer esas necesidades, que es la misión más importante de la Mayo Clinic. Satisfacer las necesidades de los pacientes por encima de cualquier otra necesidad, por encima de cualquier otro interés. El nuevo canal en español de Facebook y Twitter nos van a permitir lograr este objetivo en el nuevo mundo, no solamente desde el punto de vista físico, en la clínica, cuando los pacientes o médicos se acercan a nosotros, pero también en el mundo online.